Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo muy triste, yo creo que mucha gente ha estado muy triste porque una actriz rubia de Oxo Azules, mexicana Edith González, el día de hoy fallece pierde la batalla en contra de esta tremenda enfermedad que se llama cáncer Edith González, de 54 años de edad, un cáncer muy agresivo que es el cáncer de ovario que ella luchó una y otra vez y tenía una gran actitud y decía que su papá a su papá le decía si yo puedo, tú puedes también Edith, desafortunadamente ya no pudo, la semana pasada entró el mestrado muy crítico al hospital Ángeles de Grupo Ángeles de las Lomas y el día de hoy falleció del hermano de Edith el único hermano que tiene mayor posteó que a las 12 del día se le iba a desconectar porque ella tenía muerte cerebral pero que los signos vitales ahí continuaban yo no sé si fue a las 12 del día si fue a las 4 de la mañana si fue a las 5 aquí la cosa es que Edith González ya no está con nosotros deja un enorme legado de decencia de elegancia de pulcritud de integridad ella una actriz que hablaba español que hablaba inglés que hablaba francés una mujer muy culta le gustaba viajar le gustaba la danza fue la primera aventurera ustedes la recordarán ella hizo innumerables telenovelas una de las reinas de telenovelas a sus faldas decían las Gonzalitas y fíjense como la vida va cambiando las prioridades y una vez lo platiqué con ella porque cuando se le cae el cabello por efecto de la quimioterapia una entrevista anterior o años antes me había contado que alguien una vez creo que en Televisa un salón de belleza le habían quemado el pelo entonces que llegó ella y dice mi pelo eres un pendejo como te atreves mira nomás y me lo decoloró y me lo desgració fíjense nomás como son las prioridades y luego ella se tuvo que rapar por el cáncer hoy a las 3 de la tarde en Imagen Televisión en Canal 3 Canal 3.1 la vamos a estar recordando vamos a recordar un programa que tuve el chance de hacer con ella en compañía de esa entrevista la hice en el Hotel Camino Real de Polanco en un bar que tienen ahí como se llama el Blue Blue Bar o Blue Mono algo así que está sobre el agua o sea te sientas a echar tu trago y está sobre el agua y ahí lo hice con Edith González yo la quise mucho me reí mucho con ella la admiré mucho y hoy estaremos en vivo desde la agencia funeraria donde se le está dando el último adiós el día de mañana en el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores se le rendirá un homenaje póstumo a Edith González oigan y no se confundan porque hay güeyes en la radio que hicieron Edith Márquez y hasta su música pasaron no Edith Márquez no es la que fallece la que fallece es Edith González y por cierto hablando de eso a Edith Márquez le mando un beso grande Edith Márquez porque su hermana está mala precisamente lo mismo de cáncer y saben quien falleció también hablando de aventurera la que fue productora de aventurera la señora Marta Vallejo falleció el pasado viernes un abrazo muy apretado a sus hijas y a toda la familia Vallejo a las 3 de la tarde ojalá nos podamos encontrar de primera mano a través de imagen televisión gracias lunes a viernes 3 pm participa en imagen televisión la mujer por supuesto las 3